El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, inauguró la feria del productor al consumidor en la zona de Caracara. Yo felicito a la mancomunidad, al distrito número 15, por esta gran iniciativa y a nuestros productores de llegar hasta acá, hasta este mercado Caracara y que se lo utilice el mercado con productos de primer nivel. A toda la mancomunidad, díganles a sus esposas que vengan acá, que consuman estos productos porque son del productor al consumidor. El gobierno autónomo municipal de Cochabamba trabaja en la descentralización de mercados, lo cual permite a los productores tener espacios adecuados para ofertar sus productos. Creo que estimamos a nuestro honorable y siempre estamos donde él está. Sí, justamente agradecer al señor alcalde Manfred Reyes Villa por ayudarnos y por permitirnos hacer esta descentralización. Estamos muy felices, alegres, porque eso necesitábamos siempre para seguir adelante. Me parece muy bien porque sería como mercado seguro, estaría bien, qué bien que el alcalde nos ayude a que vengan mayoristas y demás comerciantes. Se está haciendo la realidad, estoy feliz, yo me siento feliz. Antes a veces no vendíamos, pero así mantenemos el mercado. Nosotros como del mercado 19 de julio, invitamos que vengan aquí, que se está inaugurando de hoy adelante, va a ser el productor al consumidor. Agradezco al alcalde por haber venido y escucharnos tanto pedido y agradezco de todo corazón. El representante de los productores del Cono Sur, Justiniano Rendón, agradeció el apoyo a su sector de parte del Burgomaestre e indicó que de la misma forma los productores respaldan la gestión del alcalde. Estamos siempre para apoyarnos en todos los compañeros conchambinos, somos también conchambinos, estamos trayendo el Pojo, Umereque, Totora, Comarapa, Saipina, todos los traemos siempre. Siempre agradecidos, siempre compañeros con nuestra alcalde. Muchísimas gracias, vamos a estar apoyando siempre, todos vamos a estar con nuestro capitán.